Amigos del Blog de la Lucha, muy buenas tardes una vez más aquí en la tienda del Maestro Solar y miren nada más con qué clase de estrella estamos el día de hoy nada más ni nada menos que con el ídolo de las damas el Dandy Roberto Gutiérrez Frías, servidor, el Dandy y no solamente ídolo de las damas sino ídolo de mucha afición niños, niñas, adultos, de todo Dandy, muchas gracias por estos minutos que nos regalas y bueno, la primera pregunta el público no se olvida de las grandes leyendas y hubo una gran convocatoria el día de hoy aquí en la tienda del Maestro Solar así es qué palabras, qué sentir te da el que la gente todavía lo recuerde con ese cariño me siento muy contento, feliz de que la gente me recuerde me recuerde bien, que me vea bien que recuerde mis luchas, no solamente contra el satánico sino con los muchos rivales que tuve eso me da mucha alegría, mucho gusto ¿por qué? porque valió la pena mi trabajo y mi esfuerzo Dandy, esta gran rivalidad que tú tuviste con el satánico reventó la Arena México en muchas ocasiones en un duelo de cabellera contra cabellera fueron cinco ocasiones en la Arena México y la otra fue en Reynosa y no solamente en luchas de cabellera sino también mano a mano, las de campeonato fue en la Arena México, en la pista de revolución en Guadalajara, en Puebla, Acapulco y en la Coliseo de Lima y el día de hoy, qué recuerdos te da esa gran rivalidad que tuviste con el maestro satánico al día de hoy qué recuerdos, pues bastante recuerdos bonitos porque en su momento, pues, nos llegamos a rodear extra deportivamente pero ya viendo las cosas diferentes ya fuera yo del ambiente pues para mí ha sido un honor haber sido rival del satánico porque es un excelente luchador Dandy, ¿en qué momento y por qué llega la decisión de poner una hasta aquí a tu carrera y llegar a la parte del retiro? como a muchos les duele lo que hablo pues, ni modo porque ya no pagan y siempre ahora están échame la mano cóbrame menos y a luchadores que en la realidad no tienen ni preparación les pagan más y les dan más cosas entonces siempre al luchador clásico, viejo, como ellos dicen lo tratan de menospreciar no lo tratan, nos menosprecian nos quieren humillar y pues también por eso también tomé la decisión de alejarme y mejor dejar un bonito recuerdo para el público Dandy, de la lucha libre de antes a la actualidad ¿tú qué diferencia ves? ¿qué le falta a la lucha libre actual? ¿qué le sobra a comparación? pues vaya, de cuando tú eras una estrella activa porque estrella sigue siendo en la actualidad ¿qué diferencia? pues que ya no se preparan como luchadores ahora son fisiculturistas no se preparan como luchadores no entren en el ring no tienen ninguna preparación amateur ni olímpica ni nada solamente quieren ser luchadores del momento del día y un luchador así no dura o sea, hay luchadores ya que duran muchos años ya no hay ¿esto tendría algo que ver? por ejemplo tú tenías una llave muy clásica muy tuya que era la enredadera pero no solamente la llave de la enredadera y aparte de que a mí nunca me la rompieron siempre gané con esa tenía muchas otras cosas me preparaba física, mentalmente me iba a correr había ocasiones que entrenaba tres veces al día cosa que ahora mira no vamos a entrar en controversias simplemente ya no hay luchadores que tengan hambre hambre de hambre de comer hambre de gloria de quiero ser ahora ya compran una máscara se toman las fotos ya son luchadores incluso hay aficionados que dicen que son luchadores y nunca nunca han entrenado tú dímelo claro te lo comentaba porque en la actualidad esta llave que al menos yo recuerdo como de las más icónicas y hasta Latin Love la hacía y ya le decían la casita cuando dice bueno la casita es la enredadera entonces quizás ahí también lo que pasa a mí el que me la enseñó fue Pepe Casas yo nunca voy a decir que no no al contrario el señor mi respeto en su tiempo me apoyó yo lo apoyé yo lo puse hasta de maestro en la arena México que después dijo no que a mí me metió peña a mí me la enseñó Pepe Casas la llave y con ella como dicen y ustedes como público lo ven la aplicaba mejor que sus hijos entonces ahí está ahí está la prueba Dandy en la actualidad ¿a qué te dedicas? ¿dónde te podemos encontrar? en Avenida Tezonte número 600 Colonia Impi a dos cuadras después de Río Churubusco me dedico a las terapias osteopáticas soy quirofísico osteopata ¿qué tipo de problemas podemos resolver de salud al irte a visitar? de todo menos las personas que están enamoradas mi especialidad es el nervio siático parálisis facial y todo lo que es la columna fascia blanda músculo tendón ligamento y toda la fascia ósea todo el hueso vaya sin duda alguna y a cosas hasta emocionales y también les puedo ayudar perfecto pues Dandy te agradecemos mucho estos minutos al contrario un gusto que no les había podido dar una entrevista por falta de tiempo porque a veces llego ahí al consultorio y empiezo a las 9 de la mañana y termino hasta las 8 de la noche y a veces no tengo tiempo ni de comer pero pues cuando quieran otra entrevista más calmada me llaman ahorita les doy el número un saludo a todos los aficionados del blog de la lucha libre gracias gracias por su cariño su respeto tanto al señor satánico a Solar y a un servidor les mando un abrazo y espero darles otra entrevista después amigos muchas gracias cuídense mucho y hasta la próxima